Gracias, señor Presidente. Yo quiero referirme a este tema sin repetir ya las brillantes exposiciones que ha hecho la doctora Vivian Morales, el senador Enrique Esmaye y, por supuesto, el presidente Álvaro Uribe Eves. Quiero contestar que este no es un debate, como han querido pretender, entre la guerra y la paz, porque qué fácil sería entonces decir que todos queremos la paz y que, por lo tanto, tendríamos que aceptar cualquier cosa. Entonces, precisamente la política se trata de que cuando todos queremos los mismos fines, hay caminos y alternativas distintas. La pregunta que se tienen que hacer los colombianos es cuáles son los mecanismos mediante los cuales este país avanza hacia la paz. Porque aquí lo que pareciera es que estamos privilegiando soluciones de corto plazo que yo llamaría demagógicas y que le recuerdan a uno de los tiempos de los años 60, cuando para tratar de acabar con la pobreza, se imprimían billetes, señor Andrade, y se le daban a la gente plata y se hacían inversiones cuantiosas por parte del Estado y luego causaban hiperinflaciones que terminaban haciendo a los pobres más pobres y quebraban las naciones. Es como decir que cuando un Estado enfrenta el problema de desempleo, qué bueno, pues contratemos a todo el mundo en la nómina. Y entonces pareciera que uno acaba el desempleo, cuando en realidad puede quebrar el Estado, quebrar ese país y acabar con el empleo en el largo plazo. Y por eso yo quería plantear este debate en otros términos. Y es en los términos del largo plazo del país. ¿Por qué uno mira los resultados que obtuvo El Salvador, que hace pocas semanas The Economist sacaba un artículo mostrando al senador Andrade que después de la negociación en El Salvador ha habido 300 mil desplazados, que las maras tienen en jaque al Estado salvadoreño, que tienen la tasa de homicidios más alta del mundo, 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, que en un país de apenas 6.5 millones de habitantes están enfrentando hoy una crisis por las maras que tiene en jaque a ese Estado. Y el final del artículo de The Economist es verdaderamente desalentador, ciudadanos de Colombia y honorables congresistas. Es que El Salvador le va a pedir consejos a la ciudad de Medellín, que durante la primera década del 2000 pudo reducir en 80% la tasa de homicidio de esa ciudad. De manera que aquí estamos copiando el modelo de paz de El Salvador y allá, después de haberlo implementado, se preguntan cuáles fueron las políticas que sacaron de la violencia a Medellín, que fueron precisamente las políticas de seguridad democrática del gobierno del presidente Uribe. La pregunta de este debate, honorables senadores, es cuánto vamos a pagarle a las FARC para que dejen de asesinarnos, cuánto vamos a pagarle a las FARC para que dejen de secuestrar y de inmanitar los pueblos de Colombia. Esa es la pregunta de este debate. Y entonces aquí hay dos tipos de respuestas, que son bien importantes y bien distintas. La primera, que como ellos van a reinsertarse a la sociedad colombiana, asumen las leyes que existen en esta república y se les pueden hacer de manera excepcional rebajas en las penas, disminuciones en el rigor con el que van a ser juzgados, representación política a los guerrilleros que cometieron delito político, amnistías para los guerrilleros rasos, en eso nadie se opone. Pero la segunda respuesta, que es la que este gobierno está adelantando, es una respuesta nefasta para el país. Y quiero recordar el verbo que usar el paramilitarismo, de que vamos a refundar la patria. Porque parece que en eso es que estamos. Por eso hablan de guerra civil, por eso hablan de una jurisdicción de paz, donde... Tiene un minuto para cerrar la intervención, senadora. Donde las FARC van a nombrar los magistrados para juzgarse a ellos y a todos los ciudadanos colombianos. Donde nos dicen que hay que destruir la constitución política porque 7 mil narcoterroristas van a dejar las armas. Yo creo que estas son preguntas bien de fondo. Si las FARC van a someterse a la justicia colombiana, o es que vamos a refundar las instituciones con el terrorismo. Por eso el Centro Democrático no está de acuerdo con la destrucción de las instituciones. Y quiere decir que la creación de un aparato institucional para complacer los apetitos políticos de narcotraficantes y terroristas no se compadece con la historia institucional de este país. Refundar la justicia, refundar la constitución, refundar las instituciones democráticas como precio para que 7 mil terroristas dejen las armas es un precio exorbitante. Hay que exigirle a las FARC que cese la violencia y reciba la propuesta generosa de estas instituciones, con estas leyes, con este Congreso, con las reglas de...